Buenos días, bienvenidos a la red de ACES del Condado de Santa Cruz, creado y fortaleciendo las conexiones de las redes. Es fantástico de verlos a todos esta mañana. Yo soy Nicole Yang, soy uno de su co-hosts y tenemos una sesión y serie para ustedes hoy día. Bienvenidos. Hoy en la ACES, la sesión es parte de una serie que el primer cinco del condado ha estado patrocinando con el apoyo de los diferentes grupos que estamos viendo. Va a nuestra colega también, Jasmine Sánchez y Carrasco, Stella Lovarman ahora y también su servidor Oscar. Y estas sesiones han sido planificadas con las más recientes, junto con el Condado de Santa Cruz, el Departamento Público y la División de Niños y Familias y de Comportamiento de Salud y también de viviendas. Y recientemente en Compass Servicios, Livebook y Careers y también ha sido fabuloso y colaborativo proceso de estas sesiones. Entonces, solo quiero dar gracias y a todo el grupo. Otra vez, tenemos dos intérpretes, Oscar, su servidor y Stella Lovarman, que muy pronto va a incorporarse. Y hoy tenemos una también gráfica de reportero, Giselle Chao, que ella usa su pronuncio, ella, él, ella. Es un consultante también, ella. Y está basada en San Francisco y vive en Oloni, tierra de Oloni. Y la escena lo va a oír y lo que capta y lo va a poner en gráfica. El texto va a ser en inglés y la traducción en español se va a agregar después del evento. Si usted quiere, usted puede seguir y puede ver su pantalla, el trabajo que está haciendo. Arriba a la izquierda del video que dice, se está viendo todos los títulos de videos. Y si usted quiere tener y ver su trabajo más cerca y verlo más cerca, usted puede poner su título de video, su pantalla. Tiene que poner su señal en la pantalla donde dice las tres puntos azules y ahí hace un clic. Y ahí puede encontrar la palabra PIN, P-I-N. Y ahí puede ver en el menú su trabajo que está haciendo. Usted puede ir, viene y regresa, puede ver lo que está haciendo y puede regresar. Y va a ser fascinante ver su trabajo, cómo esta discusión progresa. Las gráficas que ella está creando es para ayudarnos a identificar claves, cosas que vamos a estar discutiendo ahora. Y también que nos recuerde visualmente de nuestro trabajo colectivo. Vamos a hacer su trabajo a todos que se han registrado después del evento. También las grabaciones y también las para vistas que tenemos. Aquí está nuestra agenda. Acabamos de dar la bienvenida y de presentaciones. Y después vamos a desarrollar de las ACES, las actividades. Y después de la doctora Gutiérrez, del Deportamiento de Salud, del Condado, del Servicio de las Agencias. Y nos va introduciendo al mapa de Rysel Díaz. Y vamos a hablar la importancia de la ciencia sobre las experiencias. Y después tenemos a los diferentes oradores que han regresado para tener más conversaciones con los expertos locales. El Condado de Santa Cruz y líderes padres también y proveedores también. Y sus discusiones también nos van a ayudar para ver las voces y formar un puente entre familias, salud, educación, proveedores de servicios y sistemas que hacen nuestra red. Aquí ahora voy a darles a saber quién va a hablar. Y tenemos una secuencia y van a compartir el trabajo que está ocurriendo aquí en el Condado de Santa Cruz. Entonces, vamos a hablar de Susan, es gerente de servicios de salud, grupo de salud familiar. Y después va a seguir David Broder, director ejecutivo de Primer 5 del Santa Cruz, Condado. Y Nayib Camil, es una analista principal de servicios humanos en familia servicios. Y Sigolen Ortega, gerente de programa. Por ejemplo, ahora. Entonces, Susan, se lo voy a pasar a usted. Gracias. Buenas tardes. Soy Susan Pérez y trabajo por Santa Cruz en el Condado de Salud Pública. Quiero un poquito por qué este trabajo de ICES es importante desde la perspectiva de salud pública. Y también sobre las subversiones, el departamento, la visión es simple. Es mejor salud todos los días para todos. Nuestra misión es colaborar con la comunidad para trabajar y proveer la salud de todos. Y nos enfocamos en todos. Nuestro valor es equidad, validad y respeto. Y sí, aunque tenemos un servicio directo en el departamento de salud, como terapista para niños y mucho de lo que hacemos es alrededor de asesoramiento de las necesidades de la comunidad, desarrollo de policies y aseguranzas. Y la seguridad es especial, equidad, acceso para ayudar, cuidar y también de todas las decisiones de salud y bienestar que hemos hablado en las sesiones anteriores. De a dónde estamos, dónde vivimos, a dónde jugamos. En la ICES, la misión es de cambiar y salvar vidas ayudando a los proveedores a comprender la importancia de la detención de experiencias adversas de las niñas y capacitando a los proveedores para respondan con cuidado, informando sobre el trauma para mitigar los impactos. Este, aquí, este es algo muy, está dirigido por, está dirigido ahora con el cirujano del departamento de servicio de salud. Y el doctor está en este video que voy a, que está animando a todos los proveedores a que sanar este tóxico estrés. Es corto, pero muy poderoso. Incorpórese al movimiento. Comencemos con unos números. Esta es experiencia para niños. A ICES afecta dos de cada tres de California niños. Sin intervención puede llevar a tóxico estrés, creando largo físico, mental, comportamiento, riesgos. Bueno, nueve de diez son las causas. En Estados Unidos, está asociado con ICES. Y para comunidades que tienen un nivel alto más de diversidad, el tóxico estrés puede perpetuar inequidades. Por eso es que la Oficina de California General Cirujano y el Departamento de Salud y Servicios han desarrollado ICES. Y programas que dan los proveedores como usted el poder y el apoyo de poder responder al estrés tóxico, incluyendo la salud de su paciente hoy y en el futuro. El número uno que usted puede hacer para ayudar a sus pacientes es tratamiento con evidencia y todo comienza siendo estar consciente de ICES. Fírmese para el entrenamiento y aprenda cómo usted puede ver estas experiencias y cómo puede reconocer y responder a estos síntomas de tóxico estrés con intervenciones que son apoyados por ciencia. Usted viendo, buscando y aplicando el trauma en su práctica, usted puede ayudar a California a cortar ACEs y el estrés tóxico en mitad en una generación. Ustedes saben, como usted sabe. El sismo es una salud pública en una emergencia y como acceso como lectivo, estamos como prometido para resiliencia en la comunidad y desarrollar resiliencia en este modelo para ver, vemos que está creciendo en nuestro ambiente de la comunidad y en el foco de iniquidad racial. También sabemos que podemos tener impactos en policies en los líderes para entrar a las raíces de iniquidad, para reducir el estrés tóxico que está por viento en nuestro país. Les voy a decir un poquito, tenemos dos de aquí subversiones que están corriendo ahorita paraíces y es bien, 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 bien bueno. El primero, su versión vino 172 mil dólares de salud pública, fue el que aplicó. Nosotros hemos pensado y hemos trabajado sociamente con el Departamento de Mejoramiento y Primer 5 para llevar a cabo los dos subversiones. Para el primero, tenemos como dos separados, pero son dos caminos, pero están conectados. El primero es inicio para, incluyendo para, para, estamos, nuestra coalición de salud poniéndola y nuestro también, la coalición de comportamiento. Y hemos creado, hemos creado multidisciplinarios equipos para apoyando la implementación de los ACEs en salud. Hay, hay grupos con salud y con, con, con doctores Anduris y también ellos están trabajando con uno de los protocolos que es necesario para hacer en la clínica. La clínica de las ACEs clínica va a, incluyen sobrepasar, va a, sobrepasar, va a, problemas físico y el problema mental que, compartir y la mejor práctica es compartir la implementación de ACEs screening y los protocolos y determinar los planes. También está la red de cuidado, es lo que estamos haciendo ahorita, tratando de tener estas comunidades, estas sesiones, a donde tenemos oportunidades para no los primeros pasados en la comunidad, para aprender sobre ACES y crear sistemas de remisiones y entender los vacíos y los retos y las experiencias en los settings. Vea cómo también desarrolla referencias entre los primeros y apropiados recursos en la comunidad, cómo también animar mejor prácticas alrededor de comunidades y redes sociales y médicas. El segundo, el segundo subversiones que obtuvimos en febrero es de 300 mil dólares para aumentar la planificación. Cuando comenzamos haciendo el trabajo, cuando tú estás y empiezas a oír y aprender de lo que existe, dices necesitamos más apoyo, necesitamos hacer más. Y también este último año tuvimos todas estas tramas complejas entre la comunidad, con COVID, los complejos también de los incendios. Realizamos que nuestras clínicas necesitaban más apoyo, nuestros servicios proveedores sociales necesitamos más apoyo. Y entonces estamos preguntando que las personas se envuelvan en este trabajo de ACES y darles también para hacerlos, porque todos tenemos muchas otras cosas que estamos tratando de hacer ahorita. El segundo subversiones para hacer enfoque más planos y trabajar con todas nuestras comunidades para de veras de reenforzar la red. Ustedes van a escuchar más de estas actividades pronto en las próximas sesiones de ACES, pero por el momento se lo voy a pasar a David para que compara más sobre esta red. Bienvenidos todos. Soy David Broly, director del 5 del Condado, Primer 5. Primer 5 está muy contento de aprender estas sesiones y sí, dirigir y prevenir la experiencia adversa de niños que están en las comunidades y ambientes adversas. Es muy crítico para Primer 5 para nosotros realizar nuestra visión de tener contentos, niños preparados, saludables, familias, comunidades que están conectadas y sistemas de equidad. Nuestro enfoque es niños, niños, prevenir hasta la edad de 5 y sus familias. Reconocemos que tenemos que estar conectados a otros socios, agencias y sistemas que apoyen a los niños y familias alrededor de toda su vida. Por eso, como Susan dijo, la razón de la red es la conciencia para compartir las mejores prácticas y reenforzar la coordinación, la colaboración con los proveedores de comunidad de salud y otros socios que sirven a los niños en el condado. Por eso, apoyamos inversión y el equipo de ISIS. Tenemos sesiones, hemos planificado varias sesiones y las primeras tres fueron con el centro de Tricelia, Tricelencia y con sus socios, desarrollar, realizar la esencia de comunidades. Ellos han ayudado por todo el país y esas sesiones ayudaron a desarrollar para compartir lenguajes, entendimientos alrededor de ISIS, como ejemplos, como usar policies para cambiar programas, prácticas y sistemas y como ser explícito de nombrar estructura racial como manejador de la licuidad y reconocer y aumentar la fuerza de la comunidad y la resiliencia. Estas sesiones nos ayudan a desarrollar lenguaje y entendimiento del racismo y el supremacía blanca que son las raíces por las diversidades de niños y que ocurren en comunidades y ambientes. El centro usa esta iniciativas y le ayuda mucho este árbol para las experiencias internas de los árboles y las hojas y le enseñan las señales de vulnerabilidad y enfermedad. Y son las raíces del árbol y son las raíces del árbol que están creciendo con ambiente tóxico y esto es lo que llamamos adversar en las comunidades. Y esta es la falta de equidad, que no hay concentración, pobreza, discriminación, pobres viviendas, violencia más alta y victimación, no hay viviendas, falta de oportunidades económicas y movilidad sociales. El par de acces del árbol también está con otros marcos e iniciativas que están en nuestra comunidad como Core Investment y colectivo para crear condiciones para cuidar el bienestar en nuestro condado. Y como usted puede ver en esta bar de vista, hay ocho, están todas conectadas e independiente, así como nuestras fuerzas de desarrollar la red como debe ser de AISIS, como debe de ser. El par de acces está con las condiciones para el bienestar. Ambos están describiendo el tipo de AISIS y describiendo qué es lo que se lleva a desarrollar una comunidad de resiliencia o un árbol sano que es apoyado y tiene viviendas saludables, que están viviendo y creciendo en ambientes conectados con sistemas de equidad y apoyo. Y podemos también ver el árbol, un árbol saludable con condiciones que también son positivas de la experiencia de familias y niños que aumenta la resiliencia como sistemas que apoyan la necesidad de estar conectados alrededor de sectores. El par de AISIS ha sido extremadamente de mucho valor para nosotros, como también ejemplos adicionales que la resiliencia de las comunidades. Cómo usted hace las pólizas para cambiar programas y el sistema que afectan. Y cómo es el explícito de nombrar la estructura de racismo como llave de inequidades, como también reconociendo y aumentar los individuos y la fuerza de las comunidades y la resiliencia. Eso es un rápido resumen de mucho contenido y mucho importante marco que ayuda a guiar nuestro trabajo colectivo de hoy y muy bien nos adelanta aquí en este condado de Santa Cruz. Ahora quiero pasárselo a mi buen amigo y colega Camil Jim Camil y va a compartir con la última sesión que tuvimos. Gracias. 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 Quiero ayudar a recordar de la cuarta aprendición que tuvimos en marzo, donde iluminó y crítico en la conversación que fue facilitada por Nendido Guerrero y Alison Guevara, con padres líderes de sus sueños y esperanzas de fortalecer la familia, desafíos actuales, experiencias sobre buscar y servicios y recursos. Cómo sería detener un proveedor médico en las preguntas de ISIS y un recorramiento del impacto de la resiliencia de los niños que existe y familias y comunidades. Pero también nos recordó que cómo está la discriminación y el racismo, Policies, se encuentra en servicios sociales y en salud y en educación. Y por qué necesitamos ser más fuertes y comprometidos para tener la voz de nuestra comunidad y liderar para prevenir y identificar y tratar y sanar el padre de ISIS. Y esto fue una de las lecciones claves que el doctor Alison y sus socios compartieron con nosotros en la última sesión. Si estamos serios de crear y prevenir las tramas y aumentar el estatus y formar la resiliencia, tenemos que reconocer que nuestro sistema, cómo existe y cómo funciona, está y aumenta la superficie blanca. Y eso y la intervención. Vamos a tener que confrontarnos a estas cosas que son inconfortables y enfocarnos como individuos y como también agencias. Va a quitar las prácticas que perpetúan racismo y ser responsable y responder a la voz de la comunidad. Eso fue lo que vamos a continuar de hacer hoy día. Ayudarnos a movernos además de palabras para movernos en acción. Y como la última doctora dijo en su libro de ser un antirracista, una vez tú dejas iniquidad racismo que perciban como racismo o confrontar la iniquidad racista como antirracismo. Entonces no hay entre medio espacio de decir yo no soy racista o decir no racismo, neutralidad es de veras el racismo. Entonces movámonos sobre acción y antirracismo y dirigirnos en ACEs y sus raíces. Entonces la causa, como los padres líderes van a incorporarse con unos panelistas de salud de centros y también de Head Start. La sesión de hoy día y el próximo mes que va a ser también junto con otro grupo de salud. Y parte del servicio y crítico la importancia y crítico e importante pregunta que es cómo nosotros podemos hacer ACEs y el trabajo de cuidar una realidad en el condado de Santa Cruz. Y ahora ACEs va a compartir ahora el trabajo. Gracias por la importancia de remover barricadas y dirigir con la iniquidad. Nuestras familias y nuestros hijos, sus servicios pueden seguir. Susan y David han hablado de que los socios tenemos aquí con él. Y nuestro trabajo es envolver las clínicas e integrar ACEs. Y trabajar con nuestras comunidades para prevenir y combatir el estrés. Esto es para entrenar, integrar centros en traumas. Y se mencionó antes. HIP ha reclutado. HIP ha reclutado. Entonces, ya estamos acá. Solo quiero asegurar que vean, que mencionó. Tenemos reclutados 11 lugares de nuestras tres clínicas. Doctor Duris, Santa Cruz, que es mi gente y salud para la gente. Y cada una de las clínicas está compuesto con un equipo de proveedores y personal. Pediatras y otros personal de familia. Liderato en las clínicas para mejorar. Y esta es la forma, es vital para que pacientes puedan tener acceso y recibir las necesidades que necesitan. Y combatir el estrés tóxico. Este trabajo es súper importante, como el doctor Amy Bilvideo, también ella y el doctor Martin han articulado. Tóxico estrés es una condición de salud y se tiene que tratar. El proveedor de salud tiene que responder con formas de cuidar. Y tienen que buscar la evidencia y comunidad de intervenciones para mejorar salud para los niños, adultos y familias. Estos esfuerzos también pueden reducir el riesgo de transmisión de ACEs en generaciones de tóxico estrés. Y también puede tener consecuencias saludables. Y antes que brevemente describa las actividades, quiero compartir que el trabajo de integrar ACEs en las clínicas se ha planeado y se ha ejecutado por un grupo de dedicados de mujeres que ahora están acá. Pero quiero honorar su compromiso de extender su impacto de ACEs en el proveedor de medical, de servir nuestros bajos ingresos comunidades. Entonces, ¿cómo es que estamos trabajando con las clínicas para poner en práctica ACEs? Como dice T.T.Nero, HIP ha trabajado con cada clínica y ha facilitado sesiones donde hemos entendido las prácticas de las clínicas. Como también hemos tenido discusiones alrededor de las oportunidades y adoptar e integrar también. Y los temas han dirigido como trabajo, la ropa de trabajo, como operaciones, como también entrenar. También hemos trabajado con grupos pequeños a CESAR donde estamos como comunidad de clínicas. Hemos tenido también un piloto de programas de mejor prácticas. Y unos claves fuertes que hemos aprendido, que de veras nuestra clínica fue un compromiso al trabajo de la ACEs pasar de las prioridades y competencias. Y también para responder todas las experiencias que hemos tenido este año. Y eso ha facilitado esta actitud de que todos estamos juntos y reconocer la importancia de veras, de trabajar para saber de cada clínica va a tener su diferente trabajo, que va a poder construir con las operaciones y con la fuerza de su personal. Brevemente, de cómo este piloto, dos de cada tres clínicas ya comenzaron. Salud comenzó un piloto programa hoy en abril del 26 y doctor Anduri también han hecho ya, han pasado por más de 200 pacientes de Monterrey y aquí. Y otras actividades que tenemos en nuestras actividades es de reacesar donde estamos y celebrar el progreso que hemos hecho y culminar actividades con grupos y que nos va a ayudar para desarrollar los próximos pasos de las necesidades que David habló. Esperamos que todos ustedes y todos nuestros éxitos y compromisos de asegurar que hay una coordinación aquí en nuestro condado para unirlos con nuestras organizaciones y en nuestra comunidad. Y esto solo es para traerlos brevemente al día. Y nuestro valor próximo. Todavía no está listo parece, pero gracias. Y pues, y ahora voy a... En la gráfica para que todos puedan ver por lo que se ha estado, desde que hemos estado escuchando y podemos ver. Y ahora pues, queremos darles a todos que a este punto les vamos a decir que puedan compartir en el chat cuál es su agencia está haciendo para aprender y dirigir creencia o fortalección de las conexiones y también sus ambientes adversos por hacer información de tramas, desarrollar excelencia en la comunidad. ¿Qué su agencia está haciendo y cómo es que usted lo está haciendo con la ecuidad racial? Los animamos. Vamos a tener una pausa. Dale una oportunidad que piense y compartir en el chat. Y si usted quiere poner esa pregunta, por favor, aquí en el chat. Gracias. Fíjanos qué está haciendo en su agencia. Esto va a ser parte de la manera de cómo seguimos el aprendiz y cómo no solo venimos juntos para estas sesiones, pero escuchamos de oradores, pero cómo de veras desarrollamos un diálogo de todo el trabajo que todos estamos haciendo en nuestras diferentes agencias y colaboración y todas las iniciativas. Si alguien tiene ejemplos para compartir. Todos ustedes están admirando las gráficas que se han hecho, como yo. Dice Sandra que estamos aprendiendo más de ACES con estas y queremos cómo implementarlos. Melissa comparte. Estamos trabajando con el departamento de aprobación para enseñar a los voluntarios sobre trama y que necesitan crecer en esa área. James, leer, discutir nuestro currículum sobre CARE en los grupos para diversidad, inclusión, grupos en español e inglés. Y Susan está diciendo que le encantan las gráficas. No puedo leer todo, pero su agencia también para que el personal participe y para aprender todas las herramientas y Lisa, que en Puentes de la Comunidad hizo una sesión para un entrenamiento antirracismo en todo su personal. Y cerraron su programa en toda la agencia por un día. Y eso se lleva compromisos. Y esos programas, operaciones, están ligados a agarrar sus fondos y usar los fondos de California para obtener profesionales y enseñarles también. Esos son buenos ejemplos. Entonces, sigan dándonos sus opiniones. Estas son cosas que nosotros vamos a aprender y cómo nosotros incorporamos en nuestro diálogo. Y gracias por todo eso. En este punto, voy a tomar un minuto para, vamos a hacer un cambio ahorita a donde nuestro intérprete, Oscar, su servidor, paró. Y muchas gracias, muchas gracias. Y ahora Estela va a incorporarse como la intérprete. Muchas gracias. Ya parece que está. Ready to go. Quiero estar segura que Estela está lista. Nicole, si puedes compartir la diapositiva otra vez. Y Najib va a presentar a la siguiente oradora. Sí, gracias. Entonces, me da muchísimo gusto presentar nuestra siguiente presentadora. Una colega muy querida. Doctora Lisa Gutiérrez-Güen. Es la directora de Salud Mental de Niños. Antes de unirse al Condado de Santa Cruz en el 2019, ella fue la directora de Salud Mental, investigación en el Centro de Bienestar de Jóvenes en San Francisco. Y ahí, ella apoyó el desarrollo de los protocolos de ACEs. Actualmente, es un miembro del subcomité de implementación clínica de ACEs. Y estamos muy afortunados de tenerla aquí en nuestra comunidad y aquí con nosotros hoy día para que ellos nos cuente del mapa de resiliencia y por qué esto es tan importante en nuestro trabajo de ACEs. Y con eso, gracias Najib. Es un placer de estar con ustedes hoy día para presentarles el mapa de resiliencia. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Sí, está traducido. Maravilloso. Entonces, en diciembre de 2020, sirve como un modelo para comunidades y naciones que reconozcan y aborden las ACEs que son los más dañinos y costosos que enfrentamos hoy día. El mapa mismo está disponible en línea. Son 438 páginas. Es muy comprensivo. Y esto incluye un repaso comprensivo, un kit de medios sociales y con mucho más detalle de lo que voy a poder presentar hoy día. Entonces, realmente se aplica a poder compartir con cualquiera en la comunidad que quiera saber más sobre el mapa. Voy a hablar sobre algunos de los puntos claves hoy día. Le animo a que lo vea completamente si quiere recibir más información sobre el mapa. Siguiente diapositiva. Entonces, consiste de cuatro partes principales. Y voy a hablar sobre ellos principalmente. La primera parte es de presentar el marco de ACEs como una crisis de salud pública. y nos da la información fundamental sobre la ciencia de ACEs y el estrés tóxico. También presenta los costos económicos de ACEs en nuestro sistema de salud. Y estos costos son significativos. La parte número dos presenta la meta de reducir las ACEs y el estrés tóxico por la mitad en una generación. Esta es una meta muy excelente y la cirujana general tiene esta meta de reducir las ACEs por la mitad en el impacto que pueden tener en todos los niños y familias en todo el estado. Para lograr esta meta, la sección dos realmente enfatiza la importancia de enfocarnos en nuestro sistema, que no se puede hacer en un solo sector. Se trata de invertir y coordinar los esfuerzos dentro de diferentes sectores, ya sea la prevención primaria, secundaria y terciaria, y también incluir este trabajo entre los sectores de cuidado de salud, servicio social, niñas temprana, educación y el sistema de justicia. La parte tres presenta las herramientas, los recursos, las estrategias para adelantar este trabajo en el estado. Y la sección cuatro va a hablar sobre la evaluación de la iniciativa de ACEs Aware, cómo vamos a evaluar nuestro trabajo, cómo podemos medir nuestro impacto, y también trata de los pasos próximos. Esas son las cuatro partes esenciales de este mapa. Puedes ver los recursos en línea, pero vamos a hablar sobre una sola sección de esto. Entonces, quiero hablar de parte del contenido del mapa. Y esto se enfoca en definir las ACEs y el estrés tóxico. Con los oradores anteriores y durante la serie de esta presentación, hemos hablado sobre qué son las ACEs, qué es el estrés tóxico, pero es muy importante continuamente volver a hablar sobre las definiciones fundamentales a medida que continuamos nuestro trabajo juntos. Cuando estamos hablando de ACEs, y quiero A, C, E, grande, a lo que nos referimos, son estas diez categorías de adversidad y que experimentan los niños antes de que cumplan los 18 años. Y estos están en el corazón de la investigación de ACEs y la ciencia. Y de lo que nos confiamos para desarrollar este mapa y desarrollar las estrategias para reducir el impacto negativo de ACEs y el estrés tóxico. Tres formas de abuso, dos formas de negligencia y cinco formas de desafíos que pueden contribuir a la inestabilidad. Estos, por supuesto, no representan comprensivamente toda la adversidad de la niñez o el trauma, pero son nomás diez. Y estos son los diez en que se basan nuestras investigaciones. Nos damos cuenta que los jóvenes y la comunidad experimentan muchas adversidades. Y es por eso que es tan importante que estamos basando nuestro trabajo aquí en el Jardín de Santa Cruz en el par de ACEs, porque eso realmente pone un contexto para que podamos hablar sobre las ACEs dentro de un marco más grande. Entonces, como dijo Nadine Burke Harris en el video, las ACEs son comunes y nosotros sabemos que casi dos de cada tres adultos experimenta por lo menos unas antes de la edad de 18 y casi la mitad de los niños en los Estados Unidos han experimentado esto. Y lo que demuestran las investigaciones es que ser expuesto a las ACEs dramáticamente aumenta la posibilidad de salud pobre para nueve de las diez causas principales de la muerte. Cuanto más está expuesta la persona, más grande el riesgo de salud negativa con el tiempo. Y hay más evidencia ahora que demuestra que esto se asocia con el estrés tóxico y el enlace entre ser expuesto de niño pequeño y las enfermedades más de grande. Entonces, ¿qué es el estrés tóxico? El estrés tóxico es una activación prolongada de la reacción de estrés de otros sistemas de los órganos en la niñez y se relaciona a la enfermedad y a impedimentos cognitivos. Todos sabemos que todos sentimos estrés y no todo el estrés es malo. Hay estrés positivo. Cuando es un continuo, empezando con el estrés positivo, cuando hablamos del estrés positivo, esto pudiera ser la experiencia a que sentimos antes de un examen o una presentación. Nuestro cuerpo activa en los sistemas de respuesta al estrés, el ritmo cardíaco, la presión arterial, las hormonas, nos preparan para ese desafío. Pero, por último, en esa experiencia, podemos regresar a un estado de normalidad, de homeostasis. Pasa el estrés y físicamente y psicológicamente nos podemos recuperar. Ese es el estrés positivo. A medida que pasemos por el continuo, llegamos al estrés tolerable. Esto está limitado por tiempo. Hay algo estresante más significativo como un desastre natural, por ejemplo. Por ejemplo, el estrés tolerable pudiera ser individuos que experimentan o los que pasaron por los incendios forestales aquí recientemente en Santa Cruz. Es un tiempo muy estresante, pero, por último, se espera que ese estrés disminuya con apoyos y esfuerzos protectores de los que están a nuestro alrededor. A lo mejor han tenido que evacuar sus hogares o tener individuales, individuos o lugares que les han podido brindar apoyo. Eso ayuda a protegerles contra ese estrés. Entonces, se espera que la activación se disipa con el tiempo. Ese sería un ejemplo del estrés tolerable, pero con apoyos eso se puede manejar y no hay una activación a largo plazo. Ahora, el estrés tóptico es diferente dado que estamos hablando de una activación prolongada del sistema de estrés sin suficiente protección. Esta es la activación crónica, específicamente hablando de los niños que interrumpe el desarrollo sano del cerebro. Entonces, cuando estamos hablando como ser expuesto a abuso, negligencia y otros desafíos en el hogar durante largos periodos de tiempo, cuando no hay suficiente protección, los individuos que les cuidan, que los protegen, que pueden poner ese estrés en contacto para poder dar las herramientas y los recursos al niño para deactivar su respuesta de estrés. Y esa activación continua puede ser lo que aumenta la probabilidad de las condiciones negativas de salud. Gracias. Entonces, esta diapositiva representa lo que repasamos recién, específicamente ser expuesto a las experiencias negativas de la salud sin factores de protección, puede llevar a la desregulación crónica o específica en los sistemas neurológicos, endocrinos e inmunes. Y esto puede tener implicaciones clínicas en la salud. Estamos hablando de salud física, emocional, conductual. Debe de haber una gráfica aquí. cuando el individuo experimenta raíz de la gráfica. De modo que podamos comprender aún con ser expuesto, podemos promover la resiliencia y que estos efectos negativos nos surjan. Entonces, eso es parte de nuestro trabajo de poder identificar a los niños y las familias que han sido expuestos a las experiencias negativas de pequeños y apoyar el desarrollo y las estrategias de afrontación de protección para poder reducir el potencial y los riesgos de salud negativa más adelante. Entonces, uno de los hallazgos claves en el mapa de resiliencia es que el estrés tóxico es una condición de salud que es susceptible a curarse. Entonces, el estrés tóxico puede responder al tratamiento y es realmente el punto más importante como miembros de la comunidad, como padres, como proveedores y a medida que estemos identificando niños y jóvenes que han sido identificados y adultos que han pasado por la adversidad cuando eran niños, tienen darles las estrategias y para poder tratar con el estrés tóxico y de activar la respuesta al estrés. Entonces, dentro de AcesAware hay siete técnicas para reducir el estrés que han sido identificados por las investigaciones. Dormir lo suficiente regularmente, tener acceso a la nutrición balanceada, tener una dieta balanceada regularmente, participar en actividad física regularmente, hacer ejercicio de atención pleno, experimentar, tener acceso a la naturaleza, tener acceso a servicios de salud mental y tener acceso a personas de apoyo en su vida. para niños, eso puede ser un padre, un cuidador, un maestro, un entrenador, un terapeuta, un vecino, un amigo. Idealmente, para familias, tener todo en la red de diferentes apoyos naturales. Estas siete técnicas o aspectos son maneras que podemos directamente afectar y disminuir el estrés. Para algunas de las familias, algunas de estas son muy accesibles, pero para otros, debido a las disparidades, a lo mejor no lo son. Entonces, hablando del sueño de calidad, hay suficiente espacio para que los niños se puedan acostar temprano con las luces apagadas, tienen su otra recámara o están durmiendo con otras personas. si tienen, siempre tenemos que mantener eso en mente a medida que hablemos con las familias que si tienen acceso a estos pilares, acceso a la nutrición balanceada, poder tener acceso a la comida en su mercado local, tener frutas y vegetales frescos, porque sabemos que algunas de nuestras familias viven en desiertos de comida, tenemos que hablar con las familias sobre estos recursos y tener más acceso a ellos. Entonces, quería hablar brevemente sobre algunas de las estrategias básicas y eso es pruebas de detección y dentro de la pediatría. hemos oído de las clínicas en el condado de Santa Cruz que están empezando a hacer estas pruebas que es muy emocionante y es un clave al trabajo de ACEs Aware. Entonces, las pruebas de detección es el entorno ideal para la intervención y la promoción de salud. Los niños pueden visitar a su doctor de cabecera que los niños tengan sus chequeos regulares de bienestar y al hacer la prueba de ACEs estamos normalizando y hacer estándar el proceso y crear el vínculo entre ser expuesto a la adversidad y el estrés también normalizar la activación de la respuesta de estrés y de modo que las familias entiendan que cuando hablando del estrés y estas estrategias para disminuir el estrés es de lo que deben de estar hablando. Entonces, en esta diapositiva que tiene muchas palabras cuando hacemos la prueba de detección la herramienta es una sola cosa en que se va a fijar el doctor aunque esté usando la herramienta de ACEs que le pide el número de experiencias a las cuales el niño ha sido expuesto o si están usando una prueba identificada que le pide al individuo que identifique a cuáles tipos de adversidades ha sido expuesto. Eso es una sola parte. El proveedor también está buscando síntomas clínicas que pudieran indicar la activación de la respuesta del estrés. entonces van a buscar sistemas asociados o trastornos asociados. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces dentro de la oficina de pediatría las intervenciones pueden incluir la prueba en sí y la educación. Los proveedores pueden trabajar con las familias para identificar estas siete técnicas para disminuir el estrés. ¿Cómo podemos aumentar la actividad física, por ejemplo? Y finalmente el doctor de cabecera también es primordial en conectar a los niños y familias a otros recursos dentro de la red de cuidado. Entonces voy a terminar y hablar un poquito sobre algunas de las cosas que estamos haciendo en podemos volver un momentito. Aquí está. En la salud mental infantil estamos proporcionando servicios que se llama el centro para la navegación y el tratamiento de ACEs. Lo que queremos hacer tener muchas diferentes personas para apoyar a los padres en las clínicas que han sido entrenando en las ACEs. Así podemos tener más herramientas para los niños y las familias o ayudar a navegar a otros servicios. Ese es un componente. El otro componente es que nos encantaría expandir nuestra capacidad de realmente trabajar eficazmente con las familias para asegurar que los padres y los cuidadores sean ellos los protectores más eficaces. Queremos tener un modelo de terapia familiar. Esos son dos componentes claves de este proyecto. Lo que necesitamos de todos ustedes es su apoyo. Y usted nos puede apoyar al votar por nuestra propuesta. Aquí hay un enlace lo vamos a poner en el chat. La votación termina el viernes mañana a las 5 de la tarde. Les animo que si por favor quieren apoyar este proyecto que voten hoy día para apoyar nuestros esfuerzos para contribuir al esfuerzo de ACEs en nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Gracias. doctora por compartir su tiempo con nosotros hoy día. Y usted puso tanta información ahí. Hizo un magnífico trabajo. Estoy viendo aquí los comentarios en el chat que la gente está aprendiendo tanto. Muchísimas gracias. Ahora quiero presentar nuestros siguientes oradores. Nos da muchísimo gusto tener dos de nuestras líderes que regresan con nosotros. Tenemos a Erendira Guerrera y Alicent Guevara que ustedes recuerden facilitar una conversación anteriormente con nosotros. Nos da mucho gusto tenerlas otra vez con nosotros. Les voy a presentar y los miembros del panel. Entonces Erendira Guerrero es la hija de Juana y Librado Guerrero. Representa la quiere la potencial plena para todos y trabaja para la equidad racial y justicia. Actualmente es la directora de Head Start y los programas de desarrollo familiar. Alisson Guevara es una consultora de impacto social madre de tres hijas trabajando para crear una comunidad resiliente y equitativa. Ella es la directora de la iniciativa de Cuna Carrera y hoy ya con ellas están cuatro panelistas Lissette Santana y Diana Valadez son dos de las madres líderes en el programa de Cuna Carrera estuvieron con nosotros la otra vez y hoy día tenemos Amanda de Barro especialista de los servicios de salud en Santa Cruz y Ana Guadó es la directora de servicios familiares en Early Head Start y Head Start Yo voy a poner el enfoque en el resto del panel le voy a pedir a todos los demás que por favor apaguen sus cámaras para asegurar de que tengamos suficiente banda ancha para la programación aquí por internet entonces Alicia y Eréndira gracias fantástico Nicole qué maravilloso estar aquí con ustedes con Eréndira mi colega y todos los panelistas nomás quiero decir algunas cosas por favor recuerden elegir su idioma canal de inglés o español sobre todos los panelistas y si usted es bilingüe usted puede intercambiar entre inglés y español como guste entonces vamos a cambiar ahora recién recibimos una vista general magnífica de todo lo que está pasando en nuestra comunidad y aprendiendo de tanta investigación aprendimos muchísimo lo tengo aquí en la cabeza entonces quiero que invitamos a todos que cambiemos ese enfoque de la ciencia y ahora a nivel comunitario y la experiencia personal y es de eso que se trata esta conversación entonces Eréndira nos va a si los panelistas tienen y va a tener vamos a tener una conversación estás en silencio Eréndira gracias de todos todos los momentos estar en silencio nomás quería decir que yo voy a hacer mi parte en español entonces voy a cambiar al español ahorita mismo so buenas buenas tardes igual que Allison yo estoy contenta de estar aquí otra vez para traer las voces de la comunidad en este panel lo único que voy a decir antes de empezar las preguntas es que estamos aquí como Najib dijo anteriormente para traer las voces de la comunidad a este proceso y la manera que vamos a traer las voces es le estamos llamando con esta conversación valiente verdad porque cada participante que está aquí hoy en este panel trae su historia su experiencia y su conocimiento para ayudarnos a entender un poquito cómo se va a ver la aplicación en la comunidad y qué impacto queremos ver y qué son algunas de las fortalezas que miramos y a la misma vez qué son algunas de las de los desafíos que podemos predecir entonces nos vamos nos vamos a unir a toda la información que se ha proveído esta mañana pero nos vamos a unir con historias propias y experiencias propias y en realidad es bien especial que estamos tomando el tiempo para traer este espacio porque este tipo de conversaciones son las que realmente crean los cambios que reflejan las necesidades de la comunidad y que reflejan lo que es la comunidad del condado de Santa Cruz entonces tenemos hoy el placer de tener unas grandes panelistas que van a compartir información muy importante con ustedes así que voy a empezar luego con la primera serie de preguntas la primera pregunta que voy a hacer va a ser para Diana y Amanda voy a empezar con Diana Diana la pregunta es que sabías sobre ACES y el estrés tóxico antes y que has aprendido desde hace un año sobre el ACES y el estrés tóxico y también qué es lo más importante que crees que otras personas deben de saber y comprender sobre el ACES y la importancia de la prueba de detección la experiencia infantil positiva y la resiliencia hola buenas tardes como ya me introdujo mi nombre es Diana Valadez y estoy contenta de estar aquí nuevamente porque es el espacio indicado para poder alzar nuestras voces y ser escuchados voy a empezar primero porque qué sabía de ACES la verdad tenía conocimiento de ACES hasta que recientemente participé en el panel pasado y me encantó seguiré involucrándome en este tipo de proyectos para que haya un mejor impacto en mi comunidad sobre el estrés tóxico todos o casi todos estamos viviendo o vivimos el estrés tóxico todos los días y es causado por algún trauma pero cada día lo manejamos o lo manejamos día a día pero todos pasamos por diferentes circunstancias solo que lo manejamos poco a poco y tratamos de sanarlo pero sé que ustedes que nos escuchan sé que ustedes pueden ayudarnos a sanarlo y principalmente juntos podremos hacerlo porque con las diferentes recursos pronto saldremos adelante ¿qué he aprendido? he aprendido que hay ayudas y soluciones y he tenido buenas conexiones con agencias un ejemplo grande es yo tomé el curso de promotoras de la salud y ahí nos enseñaron a tener más conciencia sobre el tema tanto para uno mismo como para poder ayudar a la comunidad y me encantaría que más padres tuvieran acceso a esa educación ¿qué es lo más importante que creo yo que deben saber sobre ACEs en mi opinión pienso que la comunidad tiene que dejar el estigma a un lado el estigma es algo que nos come totalmente pero tenemos que aprender a dejarlo porque si el estigma nos come nosotros no podemos sobresalir entonces tenemos que dejar ayudarnos y tenemos que tener confianza porque hay ayudas y hay servicios que podemos aprovechar sobre las pruebas de detención para mí es una buena idea para poder saber si alguno de nuestros niños tiene algún problema y poder atenderlo de inmediato sepamos que de lo negativo siempre viene algo positivo gracias no sé si me faltó contestar algo pero creo que incluí todo muy bien Diana incluíste todo de lo que estábamos preguntando así que gracias y ahora le voy a pasar la palabra a Amanda ¿quieres que te repita la pregunta o tienes la pregunta Amanda? Gracias no más quiero decir qué placer ha sido estar con otros miembros latinos de la comunidad es desafortunadamente es raro para mí pero estoy muy emocionada entonces yo he estado trabajando en salud mental por casi nueve años y para ser honesta realmente mi conocimiento de las ACES estaba bastante limitado pero de lo que he aprendido en los últimos seis meses cambié mi carrera del condado de Santa Clara Santa Clara Santa Cruz y fui contratada en salud comunitaria de Santa Cruz y he estado trabajando más con niños de cero a cinco la importancia de las ACES es tanto los traumas como los factores ambientales uno aprende más sobre los riesgos y cómo han contribuido con lo que está tratando la persona en mi maestría de trabajo social aprende aprendimos a cómo apoyar a la gente con sus habilidades de afrontación que para tratar con el Strauss y eso es muy potente reconocer a comprender toda la vista y no sólo los síntomas toda la persona es sólo una pequeña fracción de realmente comprender esa persona y sus experiencias yo voy a ser muy honesta yo tomé la prueba yo misma y fue difícil hacerlo porque se enfoca en los momentos más vulnerables de la vida de una persona no estoy animando que se sientan mal a hacerlo pero creo que es súper importante estar en esa posición y comprender cómo va a ser para las personas que toman la prueba como una terapeuta en salud mental siempre estamos hablando de la vulnerabilidad entonces es importante que nosotros como proveedores en este trabajo que apoyemos a las personas y seamos vulnerables también hasta cierto punto yo no sé que no estoy diciendo que tiene que ser totalmente vulnerable con su paciente pero estar consciente en nuestro trabajo en el rol que nosotros tenemos y eso nos va a poder ayudar a nosotros de comprender cómo estar en el lugar de las personas que estamos ahí con quien estamos trabajando gracias gracias Amanda no si muy bien contestada la pregunta y realmente creo que mi corazón empezó a latir más fuerte cuando estabas compartiendo tú y Diana sobre realmente el sentimiento de lo que es el estrés y de lo que es contestar preguntas como estas verdad gracias por traer el sentimiento al espacio voy a seguir a la segunda pregunta y la segunda pregunta va a ser para Ana y Lizeth voy a empezar con Ana Ana la pregunta es tiene alguna tienes alguna pregunta o inquietud sobre los desafíos que podrían surgir si más proveedores de atención médica comienzan a realizar pruebas de detección de ACES si es así cuáles son entonces si las familias están completando el ACES y no estamos completamente preparados para darle los servicios que necesitan pueden causar que ya no lo quieran completar o que no se sientan apoyados por ejemplo con la situación de vivienda nuestras familias en nuestro programa es una de las necesidades más altas que están por las que pasan y vienen y nos dicen no tenemos vivienda necesitamos vivienda les damos información hacemos referencias pero sabemos que las referencias aunque les damos información no siempre las familias en realidad van a recibir lo que necesitan sabemos que tal vez van a ser agregadas a una lista de espera entonces para los servicios que necesitan y después de que una persona se pone en ese espacio tan vulnerable es importante que tengamos los servicios rápidos y que estemos con servicios y respuestas rápidas ya que toma mucho valor para que las familias compartan este laboral y abogar para que estos servicios estén disponibles y va a tomar un esfuerzo en la comunidad no solamente de los proveedores pero también de las familias de los padres como Diana y Lisset que tenemos aquí para que se escuchen las voces y se escuchen las necesidades que hay en la comunidad muy muy cierto Ana muchas gracias por compartir Lisset la respuesta a la pregunta tienes alguna pregunta o inquietud sobre los desafíos que podrían surgir si más proveedores de atención médica comienzan a realizar pruebas de detección de ACES buenas tardes a todos y bueno pues mi inquietud creo que se relaciona mucho con la inquietud de Ana y va a esa cantidad de heridas que van a abrir y si van a tener el recurso necesario para poder brindar el apoyo y darle continuidad a esa herramienta que necesita el paciente para sonar su herida porque no me quiero imaginar cómo va a ser una sociedad con mil heridas abiertas me da mucho miedo incluso estoy emocionada de toda la información que recibimos hoy creo que es necesario en nuestra sociedad empezar a trabajar en esto pero sin embargo tengo miedo estoy asustada de todas las heridas que se puedan abrir y también hablando de estigmas y de creencias creo que una de las cosas que se escuchan es si habrá facilidad de acceso a esto y la continuidad que sea rápida que no se tenga que esperar un largo plazo para poder ofrecérselos esas son mis inquietudes muchas gracias Lissette y gracias por compartir tan sinceramente las inquietudes que tienen tú y Ana esta es la primera sesión de preguntas voy a pasarle la palabra ahora a Allison que va a ser la segunda sesión gracias a todos me siento como que Diana y Lissette ustedes están nombrando la oportunidad importante que tenemos de abrir hablar más abiertamente sobre nuestras experiencias muy personales y el estigma que a veces nos impide y quiero seguir en esta conversación yo sé que hay mucha sabiduría y mucha valentía entonces vamos a hablar más sobre eso cada una de ustedes tiene preguntas entre sí entonces le van a tomar turnos en presentar las preguntas quiero empezar con Diana Diana tú tienes una pregunta que ibas a compartir con Amanda lo puedes hacer ahora sí bueno antes de hacer la pregunta yo quiero decir un poquito de mí a mí me encanta abogar por mi comunidad pero una parte de mi corazón es abogar por la desigualdad y el racismo y mi pregunta va un poco lleva incluido esto Amanda ¿cómo pueden los proveedores ayudar a garantizar que todos tengan la atención médica y los servicios sociales que necesitan especialmente para la comunidad indocumentada y para las mamás que somos el centro de las familias ¿cómo podemos defender y luchar juntos por esto? Es mi pregunta gracias a mí me encanta esta pregunta puedo sentir la pasión en la pregunta inmediatamente quiero decir recursos y dinero pero lo que es tan importante es empezar con la conexión la conexión conexión yo entiendo que todo el mundo no tiene tiempo para crear conexiones pero con el tiempo es tan importante de ver a la persona o el paciente como una persona nada se puede hacer sin confianza y y hay que crear esa confianza entre los proveedores y los pacientes como creo que es importante que cualquier proveedor médico o realmente de cualquier agencia de realmente oír y validar el cliente lo que está diciendo en cuanto a los indocumentados ellos son una población muy vulnerables y creo que eso refiere más requiere más esfuerzo de nuestra parte a diferentes ambientes para crear esta confianza y la conexión con esta población requiere paciencia del proveedor así como ser sensible a los muchos desafíos que tiene la población indocumentada yo creo que los proveedores necesitan mejorar para ser bien honesta yo incluida estar más conscientes de los factores culturales y ambientales que pueden impactar la relación y comprender sus propios prejuicios puede esto no es fácil no es cómodo pero yo creo que el trabajo es absolutamente necesario una vez que esté establecido la confianza y la colección las cosas pueden ocurrir con empatía para abogar juntos también trabajo mucho con muchas madres y cuidadores en mi programa y quiero decir las madres son superhéroes y lo más importante yo creo es si la madre está sana eso el niño está sano tantas veces nace el niño y está toda la atención en el niño entonces creo como proveedores y personas que trabajan en salud mental realmente tenemos que atender a toda la familia no solo el niño porque el niño no puede ser exitoso sin los padres no se olvide del cuidador o la madre porque son iguales importantes al éxito del niño gracias a las dos amanda lo que estás diciendo lo que estamos viendo de una carrera es esa conexión entre los padres y los proveedores de servicios las escuelas ha aumentado tanto potencial para hacer este tipo de abogacía y traer el cambio veo el cambio y qué te parece amanda tú tienes una pregunta para Lizette sí sí tengo una entonces Lizette cómo está afectando la pandemia el movimiento sobre las ases de una manera que sea comprensible para todos la traducción no fue muy buena no sé si pueden repetirme cómo impacta la cultura cómo la cultura impacta la manera en que la comunidad piensa y conecta con proveedores cómo la cultura puede ser una fortaleza en este trabajo pues piensa que la cultura es de lo que estamos hechos cada ser humano tenemos diferentes creencias costumbres y nuestras tradiciones y al llegar a un país tan multicultural lo que buscamos es una comunidad donde podamos conectar con todas esas creencias que tenemos y en base a mi experiencia y a mi entorno hay diferentes creencias acerca de los proveedores pero puedo compartirte que lo que más he escuchado es el difícil acceso hacia los recursos este fue el difícil acceso que a veces se tarda mucho en adquirir esto lo que ellos necesitan el tratamiento que sus hijos necesitan y sin embargo creo que la comunidad quiere acercarse pero a veces no siente la confianza o se siente el miedo para pedir lo que quieren entonces creo que una fortaleza es ese querer esas ganas de poder ser parte de todo lo que se está ofreciendo estas ganas de querer tener salud para nuestros hijos educación para nuestros hijos y justamente hablamos de lo que se genera con cuna carrera o con diferentes organizaciones que conectan este tipo de información de proveedores que nos dan a conocer en mi experiencia yo no conocía yo tengo un año aquí radicando y muchísimos espacios los desconocía y que a lo mejor en su momento que la pandemia yo sé que fue una crisis para todos pero conecté en algunos espacios a través de cuna que me ayudaron a sentirme mejor entonces creo que esas son nuestras fortalezas las ganas de aprender de la comunidad y todas estas organizaciones que nos brindan esa información llamada absolutamente si es una fortaleza tan grande sobre la cual podemos y no perder esa oportunidad para superar los desafíos que estamos viendo entonces vamos a ver la vamos a oír tu pregunta para Ana muy bien mi pregunta pues va un poco conectada con estos estigmas y creencias que se tienen en la comunidad y y a mí me encantaría tener una comunidad sana y una comunidad que pueda conectar con estos proveedores con tan excelentes servicios que nos quieren brindar entonces mi pregunta es cómo creamos conciencia sobre las S de una manera que sea comprensible para la comunidad y que pueda ser significativo para que yo quiera trabajar en mis experiencias adversas entonces cómo van a desarrollar toda esa información que a lo mejor de una manera intelectual se escucha maravillosa pero para que también sea acercada a la comunidad y podamos aceptar este apoyo para que pueda sanarse esas heridas que hay cómo van a conectar todo esto a la y que sana y usar los lugares y personas que ya donde ya hay confianza tomando en cuenta la cultura el conocimiento de cada familia y aprendiendo sobre cada familia porque es un proceso de aprendizaje juntos no 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 más vamos a venir como proveedores de servicio y pensar que lo sabemos todo porque no lo sabemos todo aprendemos mucho sobre las familias a las que les estamos dando el servicio y ahí es donde tenemos que empezar nuestro trabajo conociéndolos y qué es lo que necesitan y trayendo la información como les dije algunos de los lugares donde ya son servicios de confianza como las escuelas los lugares de preescolar y trayéndose las familias en diferentes foros que también ya son ya están establecidos y otra vez de una manera que sea normal que no sea algo muy grande que no lo comprendan como les dije normalizando con ejemplos que muchos de nosotros pasamos por eso estamos pasando por eso y que podemos sanar y dar ejemplos de cómo podemos sanar juntos y de los servicios que están disponibles esas son algunas de las ideas gracias gracias lisa y ana la doctora nadine harrisburg y lisa guterres wang y todos los demás les hubiera encantado oír esa pregunta porque esa es la misión en que ellos están en nuestro estado para crear conciencia y hacer la pregunta cómo podemos ayudar a las personas a comprender la conexión entre el estrés tóxico y los resultados más adelante en la vida y que ustedes están empezando a explorar de cómo comunicar esa información es el principio de una muy excelente conversación que ana creo esta es la última pregunta de panelista panelista cuál es tu última pregunta qué servicios piensas que necesitan nuestras familias para comenzar a la comunidad ok primero sin lugar a duda se necesita ayuda psicológica como todas hemos dicho para ayudar a sanar esas heridas que ha dejado como secuelas a través de la pandemia segundo yo vuelvo a insistir que la mitad de mi corazón va a la injusticia y eso es mi respuesta va a eso se necesita muchas pero se necesita también ayuda económica urgente a muchas personas a raíz de la pandemia dejaron de trabajar completamente y están atrasados en sus rentas u otros servicios y como siempre la peor parte se la lleva la comunidad inmigrante ya ya que no pueden recibir desempleo y en mi idea es injusto y me da coraje me da rabia decir que las personas que día a día salen a trabajar para ganar para llevar el pan de cada día a sus hogares que son el sustento de sus hogares sean injustamente despedidos por no querer ir a trabajar porque se sientan mal por las inclemencias del tiempo porque otras personas que sin trabajar están recibiendo su cheque de desempleo cuando la comunidad inmigrante tenemos que salir a trabajar otro es como vuelvo a decir la injusticia racial las personas del campo indocumentadas que pese a los incendios que hubo las lluvias el sol extremo y ahora con la pandemia ellos tienen que salir como vuelvo a repetir a trabajar y tienen que llevar tienen que saber que son trabajadores esenciales ya que sin ellos nosotros no tendríamos alimento en nuestras mesas y ellos se llevan la peor parte no les pagan tiempo extra o overtime como les dicen hasta después de 10 horas cuando en un trabajo después de las ocho horas se considera como tiempo extra me molesta y me duele la desigualdad quiero hacer no sé quisiera hasta gritarlo me da rabia pero espero que haya ayuda para esa gente y para toda la demás gente que realmente lo necesita también la ayuda mental es fundamental ya que hubo personas que sufren o sufre que sufren de depresión y ansiedad y peor aún que no sabemos las secuelas que aún puedan resultar con el tiempo y quizás si no reciben ayuda ahora nunca los superarán perdón por expresarme así pero me da coraje me da sentimiento no sé cómo expresarlo pero las personas que ya me conocen un poco yo soy muy expresiva y me encanta hacerlo porque es parte de lo que yo siento y quiero que ustedes lo sientan como yo lo transmito perdón y gracias quiero que todos preguntar quiénes sienten el poder y se sienten empoderados levanten la mano porque diana siento que esto es todo todos necesitamos saber y te agradezco tu valentía y tu fuerza estamos llegando cerca al día de las madres y estás nombrando o hablando del amor tan profundo que tú tienes para tus hijos y para todos los niños todas las familias y yo veo cómo traes esto al mundo todos los días y es un gran honor gracias por eso y gracias por tomar esto por una oportunidad y hacer visible a las personas que por tanto tiempo han estado en la sombre y esta pandemia nos ha mostrado que no podemos hacer eso todos estamos interconectados hermanos hermanas y necesitamos que ese amor sea se vea y vi la caravana de trabajadores agrícolas que ya tienen más visibilidad y hay más trabajo por hacerse y no más quería rápidamente hacer una pregunta repentina con todas las dificultades que tú has visto en tu vida y las personas con quienes viven y con quienes trabajan cuáles han sido las fuentes más grandes de resiliencia cuando hablamos de esta idea de proteger de las experiencias adversas que te ha protegido a ti o a tu familia de ser tan fuerte como eres ahora primero que nada a mí me ha protegido mis valores que mis padres me dieron cuando yo era pequeña que nunca los he dejado y son los mismos valores que yo les he enseñado a mis hijos porque así como soy una persona sencilla a mí me gusta que ellos sean lo mismo para que yo como ahora puedo abogar por la comunidad por los niños del futuro así ellos puedan en un futuro hacer lo mismo y estoy orgullosa de ellos también porque yo sé que ellos van siguiendo mis pasos y que esto mismo que yo hago espero que un día ellos lo hagan y con mucha más fuerza y que vean que no nada más su mamá sentada frente a un teléfono está hablando sino que ellos miren que hay respuesta y que en medio de esa respuesta todos nos vamos a beneficiar gracias gracias Diana y tú Lizette pues yo he encontrado la resiliencia al igual en mi familia que aunque no están aquí cerca con sus palabras de aliento y que saben que mis sueños es mantener mi familia unida y si aquí lo tenemos que hacer pues aquí vamos a estar y vamos a tratar de generar una comunidad y la segunda es mi comunidad los que ahora son parte de mi vida y los que me han enseñado a estar aquí y me han ayudado y apoyado en cada momento y en cada dificultad creo que eso es lo que necesitamos una comunidad no solo resiliente sino empática empática con el que viene de lejos empática con el que va caminando empática con el niño que se le cayó la nieve con el letrero que está tirado y que nadie lo junta y está obstruyendo el paso creo que necesitamos empatía a mano de la resiliencia sí hermoso muy hermoso Amanda cuáles son tus pensamientos que te ha ayudado a sentirte resiliente o con tus pacientes sí absolutamente gracias yo nací obviamente soy café soy una madre soltera tengo un hermano discapacitado entonces con el apoyo de mi familia eso es lo que realmente me crió yo no lo pude haber hecho sin ellos el apoyo que ellos dieron fue incalculable para mi éxito realmente es increíble y necesitamos mover adelante con empatía viví en Nueva York y por dos años y siempre con cada persona lo reconocí como un individuo y de esa manera sentí que siento que la conexión y el apoyo es tan fuerte y estoy muy agradecida del apoyo que yo recibí de mi familia y eso contribuyó a mi éxito pero nomás ver a los ojos a una persona es una manera sencilla de reconocerles como un ser humano y tan conectado a lo que compartiste anteriormente de tratar a todas las mamás hacer las conexiones en tu vida personal veo como qué tan importante fue eso y Ana qué quieres compartir tú cuál ha sido una fuente de resiliencia fuerza la fuerza de mi familia la comunidad como muchos de nosotros yo también soy mexicana la piel oscura en una comunidad donde muchos no tienen éxito me siento muy bendecida de hacer el trabajo que estoy haciendo y aunque hay desafíos en lo diario eso me ayuda a enfocarme sentirme resiliente pensar de todas las desafíos he sobrevivido y recordando todas las palabras cariñosas y el apoyo que he recibido definitivamente hace una gran diferencia en cómo y contar mi historia por supuesto creo que es importante parte de las haces es contar tu historia y creo que eso es muy importante a huir a otras las historias de otras personas con la empatía como dijo alice comprender que todos en algún momento u otro están sufriendo y hay una gran oportunidad para sanar y sanamos y sanamos juntos esa conexión si de esa conexión de humano humano quiénes somos de dónde venimos todas las diferentes experiencias que hemos tenido si si estamos tan afortunados de tener las todas ustedes en ser parte de nuestra red de cuidado y nuestra fortaleza comunitaria y quiero agradecerles por desarrollar esas preguntas compartir sus perspectivas y le voy a dar la palabra a Irene para la tercera ronda es mi día de eso parece que hoy es mi día eso dije wow solo tengo que decir que lo que estoy escuchando realmente es impactante la pregunta que yo voy a hacer tiene que ver sobre la red atención pero antes de eso quiero hablar sobre los puntos que escuché algunos puntos que escuché y me recuerda tanto no sé a cuántos de ustedes conocen al maestro Jerry Tello pero él habla mucho sobre centrar la cultura en medio de los cambios la cultura y la humanidad y vernos una una de las partes más importantes para empezar la sanación es ver nuestra humanidad y que puedan tomar acciones que ayudan a sentirnos que pertenecemos verdad que pertenecemos como personas a nuestras familias que pertenecemos como personas a la comunidad entonces todas ustedes han hablado en su respuesta sobre esto y la pregunta que voy a hacer ahorita va a ser la pregunta para todas y también vamos a tener la oportunidad esta vez de que los participantes también contesten la pregunta les vamos a pedir a los participantes que contesten la pregunta vía el chat y Allison nos va a ayudar a traer alguna de esas respuestas al espacio pero yo voy a empezar con Amanda la pregunta es qué significa red de atención para ti específicamente desde tu perspectiva quiénes o qué tipo de personas y agencias deberían de estar en la red y qué debería ser una red de atención no sólo para tratar y curar ACEs sino también para apoyar las experiencias positivas absolutamente gracias por la pregunta entonces estaba pensando sobre esto el día de ayer no hay una definición clara yo creo que todo tipo de personas y agencias pueden estar en la red escuelas agencias voluntarios creo que cada persona realmente puede tener un impacto en una persona yo me imagino todos estos diferentes tipos en círculos dando proveendo esa barrera protectora siempre es importante recordar que los proveedores los terapeutas y todos los demás entrenados nosotros no somos los impulsores me gusta usar una analogía de que estamos en el carro con el cliente y ellos están manejando les señalamos donde deben de ir pero ellos son los que manejan y los las redes de apoyo deben de enfocarse en lo que pueden mejorar la la confianza y la conexión es fácil definir el paciente esto x cosas el problema pero realmente somos nosotros nosotros como los proveedores los especialistas como gente entrenada o sin querer estamos haciendo algo para impedir el éxito de esta familia una tiene que comprender sus propios prejuicios como expandirse como abrirse con otras personas nuestras creencias nuestras nuestros prejuicios internos pueden ser tan dañinos a nuestra comunidad pero comprendiendo es lo mejor y eso es un paso muy valiente pero el siguiente paso es reflexionar de cómo crear cambio dentro de nosotros mismos y ponerlo en acción estas conversaciones tan importantes yo siempre levanto la mano en las juntas y eso es lo que necesitamos hacer ser valientes en nuestra comunidad para las personas a quienes servimos y valientes dentro de nosotros mismos también muchas gracias Amanda en tu respuesta puedo sentir tu orgullo como proveedora y también puedo sentir como Diana comentó antes esos valores entonces tú estás hablando sobre los valores que tenemos que tener como proveedores cuando estamos viendo reunirnos a una red de atención la pregunta ahora para Diana Diana ¿qué significa red de atención para ti ¿quién debe de ser parte ok yo entiendo que es un sistema de recursos que brinda apoyo para la comunidad y que hay conexiones y unión de lazos entre unos y otros para poder brindar un servicio de calidad a cada individuo y quién o qué tipo de personas deberían de estar en la red voy a mencionar algunos porque son demasiados médicos especialistas consejeros psicólogos clínicas escuelas talleres de crianza positiva talleres de triple p que es bien importante terapeutas entrenadores físicos nutricionistas padres y cuidadores y obviamente la misma comunidad sé que se involucra que se involucren prácticamente todos los servicios de ayuda ya que cada persona necesita de diferentes servicios no no todos necesitamos el mismo cada individuo necesita porque tiene necesidades diferentes gracias gracias Diana me pude visualizar esa red con los diferentes programas y diferentes servidores que acabas de nombrar y realmente es una red muy fuerte la que acabas de describir ¿hay algún comentario? Sí Stephanie estaba compartiendo que tan importante es que no trabajemos en categorías en silos es decir que una persona un grupo trabaja con una familia y otro trabaja con la misma familia pero no se interconectan entonces no sé si uno de los panelistas quiere hablar con eso cuando uno piensa de la red de cuidado en un enfoque más colaborativo cuál sería una forma de lograr eso Ana quieres responder a eso sí entonces en cuanto a la red de cuidado estoy de acuerdo con lo que dijeron Diana y Amanda voy a cambiar de inglés en este rato porque Alison hizo la pregunta perdón en un sistema de servicios debería de tener proveedores que estén colaborando en el proceso de detección que sean fácilmente accesibles y rápidamente y que estamos colaborando los unos con los otros creo que Stephanie puso en el chat que a veces algunos de nuestros programas no sabemos que estamos dándole servicios a las mismas familias entonces es importante que nos conectemos uno con los otros y que incluya programas como los que mencionó Diana de educación temprana y atención preventiva que incluya representantes de populaciones vulnerables como la población migrante que mencionó Diana y aboguen por lo que ellos necesitan y que también incluya representantes que puedan escuchar cuáles son las necesidades y que juntos tomemos decisiones sobre los servicios que se van a brindar en la comunidad y cómo se van a brindar los servicios porque el cómo tiene mucho poder en el último panel Diana dio un ejemplo muy importante sobre su experiencia y que el servicio que ella recibió en la manera que ella lo recibió tal vez aunque lo necesitaba no era en la manera que ella le hubiera gustado recibirlo entonces por eso es muy importante que escuchemos el cómo y cuáles son los servicios que se necesitan y también debería de incluir otra vez servicios de intervención temprana como educación temprana en nuestro programa una de las cosas que noté los contrarrestantes de los siete factores que mencionaron en este rato nuestro programa contrarresta cuatro de estas cosas al participar en nuestro programa entonces si tenemos más programas como estos de prevención y educación temprana en la comunidad ya estamos contrarrestando los efectos que pueden tener algunas de las experiencias adversas entonces sí es muy importante que nos enfoquemos no nomás en la intervención después de que pasa pero en prevenirlo y darle ese apoyo a la familia porque para apoyar a nuestros niños tenemos que apoyar a toda la familia y yo sé que a veces hay familias que no tienen una conexión a la comunidad entonces no olvidarnos de esas familias que no tienen una conexión y crear esas conexiones porque aquí es donde se aplica el dicho que si toma una comunidad entera para crear a un niño sanamente y con éxito entonces si no hacemos eso y si sabemos una familia que no tiene esos apoyos tenemos que hacer algo para proveer esos apoyos y esas conexiones gracias claro que sí la la fuerza en la unión verdad entonces para qué duplicar o replicar servicios que ellas están ofreciendo donde podemos usar recursos y a la mejor energía en otras cosas pero me encantó lo que dijiste Ana sobre no olvidarnos de la prevención y de las estrategias y las fortalezas que ya tenemos en la comunidad que se enfocan en la prevención que es bien importante en este trabajo gracias a Lissette la pregunta ahora para ti es la misma qué significa para ti una red de atención cómo se mira quién crees que debe de participar en esta red aquí estoy es una red de atención para mí es ese soporte que le dan a la comunidad entonces creo que todo el sistema y organizaciones que estén dispuestos a colaborar en mejorar esto en nuestro entorno y en compartir lo que tenemos creo que eso es para mí quienes deben de estar personas que estén con los valores claros en lo en lo que quieren para la comunidad y también al igual como dice Ana y mis compañeras del panel creo que todas las personas que vivimos en la comunidad que están con esas problemáticas o dificultades debemos ser parte mamás con niños llorando o un poco inquietas no sé creo que todos tenemos que ser parte de esto yo estoy aquí porque quiero un espacio mejor para esta pequeñita y mi niño y creo que todos tenemos un interés y creo que si quiero eso para mis hijos lo quiero para los hijos de todas las personas que están aquí gracias Lissette y sí gracias por normalizar y decir como este es un gran ejemplo de los espacios que se tienen que crear donde tenemos mamás con sus bebés personas que como Amanda dijo antes con esa pasión de trabajar como Ana dijo que queremos aprender y saber el cómo no estamos viniendo aquí diciendo que tenemos todas las respuestas sino estamos diciendo queremos aprender y como Diana dijo con la pasión de querer ver el cambio y usar los espacios para hablar sobre las conversaciones importantes entonces gracias a todas por sus respuestas creo que definitivamente han dado mucho de que pensar mucho de que dar seguimiento y estoy seguro que los participantes veo que muchos proveedoras en los participantes hay también otras personas de la comunidad pienso que también ellos están conectándose algunas de las cosas que dijeron y pensando en otras cosas que escucharon hoy así que les agradezco muchísimo su participación y que hayan colaborado en este en este proyecto con Allison y yo para traer esta información que tiene muchísimo valor para la comunidad y para mover esto del ACES adelante y asegurarnos de que estamos trabajando para tener una comunidad donde podemos crear niños y familias sanas le voy a pasar ahora la palabra a a ver si quiere decir algo antes de terminar esto fue tan hermoso estoy tan contenta todos nos encanta ver a tu bebé tan hermoso y y Ana mencionó toda la aldea no sé si usted lo leyó en el chat eso es lo que yo me voy a recordar cuando hablo cuando veo la conversación visual toda una aldea culturalmente responsiva y activa estoy muy emocionada que nos pudimos reunir hoy día muchísimas gracias a todos nuestros panelistas y todos los que están escuchando creo que ahora se lo voy a dar a Amy y que van a administrar las preguntas y respuestas ten que lisa tiana avanda y adison merendira tenemos tiempo para algunas preguntas del público entonces nomás quiero checar si algunos de los participantes en el canal de español quisieran hacer alguna pregunta Amy ve una pregunta en el chat lo puedo traducir también hay una pregunta en el chat preguntando si hay un plan para darle seguimiento a este plan me supongo que si esto quiere decir crear seguir creando la la red de cuidado no estoy segura Amanda si quieres han dado tus experiencias con este trabajo si absolutamente puedo probar tratar ya hemos empezado y vamos a seguir continuar ustedes pueden ver a la pasión que tenemos Ana y yo nos reunimos ayer y ya empezamos estas conexiones absolutamente como trabajadora social absolutamente estamos empezando estamos continuando y esto es solo el principio gracias también tenemos tiempo para otra pregunta alguien más alzó la mano o puso una pregunta en el chat yo quisiera hacer una pregunta dice nico oía diana y algunos de ustedes hablar sobre lo que se necesita tener recursos que están disponibles y accesibles consejería servicios económicos estoy curiosa el hecho es que no hay suficientes de sus servicios o que hay barreras a tener acceso a lo que si hay disponible y cuáles que debe de hacer la comunidad de proveedor de servicios para que sean accesibles si todos pueden contestar son las dos cosas yo creo las dos cosas que son barreras y no falta de comprensión falta de conexión pero también creo que absolutamente hay mucho muchas barreras no hay suficientes en primer lugar porque es tan difícil conectar a la vivienda estable es una necesidad tan básica es un derecho básico entonces absolutamente creo que hay muchas barreras y no hay suficiente dinero cuando uno se fija en toda la riqueza en este país y es tan desproporcionado que la mayoría de la gente está sufriendo y los que viven con lujo no tienen dificultades económicas y eso lo vemos tanto gracias amanda tenemos tiempo para una pregunta más quizá lisset o diana pueden contestar tiene alguna sugerencia para ser más acogedoras a los servicios existentes diana o lisset do you want to answer that question referente a que a todos los servicios a los servicios y digamos específicamente servicios como el que estamos hablando hoy en mi perspectiva yo pienso que deberían de expandirse más espacios como estos para que se involucre más la comunidad y sepa que hay ayudas y que hay recursos quizá no los que realmente la comunidad necesita pero que por algo se empieza y la pregunta creo que era un poquito más y tú hablaste un poquito sobre esto en el último panel como digamos para ir a una clínica a un doctor a una oficina de servicios familiares que es necesario estar en ese espacio para que se sientan más acogedores para las familias para mí como yo di mi punto de vista el panel pasado entonces ahora ya entendí un poquito mejor primero es la confianza la confianza entre el médico como el paciente paciente al médico que se sienta uno libre de expresar lo que tiene lo que le duele pero obviamente también es bien importante como vuelvo a repetir el el idioma o que haya personas que que digas tú sabes que yo soy mujer y yo quiero que me traduzca alguien que sea mujer porque si voy a entrar igual al cuarto y va a traducir un hombre y yo tengo que descubrir mi cuerpo a mí que diana amanda lissette al alizón de endira ana ahora Ahora le voy a pedir a Sigolén que se reúna a la conversación. Otra vez quiero agradecer a los panelistas por compartir sus perspectivas con nosotras. Nos educó mucho y nosotros que servimos a la comunidad queremos prestar atención a lo que nos han dicho. Creo que hay una última diapositiva que debo de presentar entonces el mes que entra será la última sesión de First Five y Core Investments va a patrocinar otra vez es de seguir fortaleciendo estas conexiones entre los proveedores y las agencias que proveen los servicios para proteger de los efectos de la adversidad y esperamos que en esta última sesión vamos a compartir algunos de los hallazgos que tuvimos en la última evaluación de tener una red en todo el condado. Vamos a invitar a proveedores para que compartan lo que han aprendido y a dónde vamos hacia adelante, el porvenir para atender, cuidar y proteger de las experiencias adversas. Antes de terminar hoy día, quiero darles a todos la oportunidad de compartir en el chat cuál fue la cosa más importante o de ayuda que usted ayudó, aprendió en la sesión de hoy. Voy a tomar una pausa para que puedan poner sus ideas, sea en inglés o en español en el chat. ¿Qué fue lo más importante o útil que escuchó o aprendió en la sesión de hoy? Oír la experiencia de primera mano de los panelistas, oír la voz de la comunidad, la comunidad es tan valioso. Miguel pidió que repitiéramos la pregunta, pero está en el chat. Irma dijo, gracias por su información, fue magnífica. Y voy a seguir que todos vamos a seguir adelante, sigan poniendo comentarios en el chat. ¿Qué es algo que le interesa a usted aprender sobre en la siguiente sesión o los conceptos de la red de cuidado? Si veo un chat de rendida, la importancia de seguir enfocándonos e invertir en programas que apoyan la prevención como el cuidado temprano. Y dice, para ella, el aspecto más importante es escuchar a los padres, comprender cómo se siente y saber cuáles son sus necesidades en la comunidad. Y gracias por compartir sus historias esta tarde. Otra petición es que el estrés tóxico es tratable. Gracias por... Y Corey Bird dice, agradezco la lista de técnicas contra el estrés. Esto lo voy a usar con las familias. Y creo que esos son los que yo leí. Perdón si no leí sus chats, pero vamos a leer todo el resto de ellos. Y el equipo de planeación va a hacer todo lo posible para tratar con estos a la siguiente sesión. Y quiero agradecerles a todos para ayudarnos a planear la conversación en la sesión 6. Sí, si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con Nicole o el equipo de planeación. Gracias, Nicole. Entonces, ahora que estamos terminando hoy, darle chance a los panelistas que si ellos tienen algunas últimas palabras. Ojalá que puedan ver en el chat cuánto agradecimiento ha sido expresado por todo su conocimiento y estar dispuestas a compartir sus experiencias y su ánimo para todos nosotros en cuanto a cómo necesitamos trabajar juntos. Muchísimas gracias. Si alguien quiere, algún panelista quiere compartir alguna última palabra, pónganlo en el chat. Y antes de que se vayan hoy día, sí queremos que todos compartan sus comentarios sobre la sesión de hoy. Gisela va a poner los enlaces a las encuestas en inglés o español en el chat. O que puede usar su aplicación de cámara y escanear los códigos de QR. Sí, agradecemos mucho sus comentarios. Los usamos constantemente. El mes que entra, el día 9 de junio, será la última de las seis sesiones de la serie que hemos planeado. Por favor, aparte la fecha. El 9 de junio de 11.45 a las 2 de la tarde. Health Improvement Partnership nos va a ayudar, como mencionó Sigolen. y conociendo nuestra red. Me encantaron los comentarios del panel, de los panelistas. Todos, todos a los que les importan los niños deben ser parte de esa red. Todavía no se ha abierto la inscripción, pero se va a abrir pronto. Aparta las fechas, vamos a compartir las grabaciones en inglés, en español y las gráficas hermosas. Las notas visuales de la reunión de hoy. Esperamos la semana que entra a medida de que sean disponibles a todos los que se inscribieron. Gracias otra vez tanto a todos nuestros oradores, los facilitadores, los panelistas, todos los que hicieron que nuestro evento fuera un gran éxito. Nos vamos a quedar unos momentos más a caso de que alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Y si no, vamos a decir adiós por el día de hoy y nos vemos el mes que entra. ¡Gracias!